el primer combo es que no me alcanza aca conch de tu madre si me alcanza weon PENDEJO weon no se que hacer weon noo 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 oh oh si 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 que a le gane conch de tu madre le gane le gane le gane le gane tengo un mal presentimiento por si acaso voy a guardar uno nunca sabe no no esto es muy paica que loco no wei no nooo conch de tu madre me estoy hueveando nooo no no te lo puedo creer no te lo puedo creer no te lo puedo creer bueno ya se como ganarle pero pero bueno ya le gane que que imbecil muerete muerete mierda no Games muerde 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 mvede muerde 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 Mueve de mierda Ya, me mantengo este lado Tengo que hacer un mini salto, si No, vaya Tengo que ir a ver a la gata Tengo que ir a ver a la gata, bro Tengo que ir a ver a la gata Tengo que ir a ver a la gata Tengo una gata Ya, si, 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 ya te vimos Ya te vimos, ya te vimos Ya te vimos, ya te vimos Ya te vimos, ya te vimos Por favor, muérete Ya te maté, ya te gané Te gané el invicto Uy, no la caqué Para romperme ahí, pues, weón No, no Puta, el culiano Tiene un todo para romperme Y me rompe ahí Llevo en un salto, no? ¡Lo averiguaremos! No, no llegué Quiza Quiza No te hacía Le gané Rejajajaja Ya Te salto, oso Oso Muerte, muerte Muerte, muerte, muerte 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 A este Llevo en lo Salto Hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ¿Dude? ¿Dude? ¡Oh, la cagué! ¡Rompe, rompe, rompe! Ya, 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 ya... Ya, ya... Ya... ¡Saca esta mierda! Conchito, mare, conchito, mare, conchito, mare, conchito, mare, conchito, mare... ¿Ya? ¡Ay, que soy un goljón! No... Bueno, sí... ALL Muerte... Muerte... Muerte, muerte... Muerte... Muerte, muerte... Muerte, muertoma... Mi lugar seguro... mi mi Curiosity irgendwas... ...el bilingüe... ¿Huar...? La caí La caí porque va a romperlo Ya Brother Brother me sirve Brother me sirve Brother me sirve Espera el primer combo Ay, conchito madre Ay, conchito madre Espérate Esa es más siempre lo que pienso Quizás es más siempre lo que pienso Quizás simplemente tengo que saltar Sus combos acá En esta esquina Saltar, devolverme Saltar, devolverme Puede ser, ¿o no? A ver Impítamelo acá Ya, ya Oye, oye, sí Sí, sí, sí En un tercer combo yo no lo puedo evitar Porque me falló el timing Me hago un nervioso ¡N Hon하고, Ernest! ¡Me nervioso! ¡Fuit, Fuit! ¡Co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co marcha ¡Aguadirme! ¡Fel! ¡Fel, fel! ¡Tan! ¡Tan, ta-tan! ¡Fuit! ¡Fuit! ¡Tuit! ¡Chuit, chuit! ¡Acaa, caajajaja! ¡Acaa, caa, caa! Louvre risa ¡Jajaja! ¡Jajaja! Fue gyalo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!